Santos vs Toluca, horario, alineaciones probables y donde ver el partido de vuelta de los cuartos de final. Santos Laguna recibe a los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio TSM, en partido correspondiente a los cuartos de final de vuelta de la apertura 2022. El juego será transmitido por la señal de Fox Sports, 2DN y Azteca Deportes a las 19 horas, tiempo del centro de México. Los dirigidos por Eduardo Fentanes estuvieron cerca de llegar con un empate. Sin embargo, un penal en los últimos minutos los condenó. Santos sabe que un gol los clasifica, ya que la posición de la tabla los beneficia. Probable alineación de Santos Laguna, Acevedo en la portería, Campo, Rodríguez, Torres y Orranti en la defensa, Leo Suárez, Gorriarán y Cervantes en el mediocampo y Correa, Aguirre y Preciado en el ataque. Por su parte, Toluca llega con la motivación de haber recatado el encuentro con un gol de Thiago Goulpi, pero saben que deberán mejorar en zona defensiva si quieren avanzar, pues se miden ante una de las mejores ofensivas del torneo. Probable alineación del Toluca, Goulpi en la portería, Guzmán, Mosquera, Huerta y Rodríguez en la defensa, Meneses, Baeza, Navarro y Leo Fernández en el mediocampo y en la delantera la dupla San Betzo y González. Eduardo Fentanes invitó a toda la afición de Santos Laguna a apoyar con todo el eco este domingo, cuando en casa dijiste la vuelta de los cuartos de final de la apertura 2022 ante el Toluca. Tan Carlos Acevedo también se expresó tras la derrota en Toluca y volvió a dar la cara para hacer reaccionar a sus compañeros y no dejarse llevar por el resultado. Reconoció que la caída les dejó tristeza, pero ha resaltado el carácter y las ganas de trascender. No dudó al decir que mantienen intacta la ilusión de hacer un buen partido en la vuelta y lograr llevarse la llave. Por su parte, el entrenador de los Diablos Rojos del Toluca, Ignacio Ambriz, talló en conferencia de prensa que le cometió errores que terminaron por costar caro en cierto momento del partido, y sabe que harán bien las cosas en Torreón. Hay momentos, nosotros empezamos muy bien, con buena dinámica, pero con el 2 a 0 no supimos girar al equipo con una línea de 3 y la posesión de la pelota. Había espejo en la cancha. Aplaudirle a la gente que se meten en el 3 a 3, para la gente será un partidazo, pero hay demasiados errores tanto de mi equipo como el de Santos. Nosotros tenemos que tener el Tempel, personalidad durante 100 minutos o más el domingo y hacerlo bien. Talló al término del partido. Santos contra Toluca, horario y donde ver el partido de vuelta liguilla 2022. El próximo fin de semana se discutirá el partido de vuelta de uno de los encuentros más emocionantes de los cuartos de final de ida. Los Diablos Rojos del Toluca se meterán a la siempre complicada cancha del TSM Corona para medir fuerzas ante Santos Laguna. En el partido de ida los rojos salieron airosos y vencieron, no sin dificultades, en un polémico cierre de partido, donde el autor del cuarto tanto fue obra del portero brasileño Thiago Goulpi, quien se lució al cobrar de forma excelsa engañando al meta Carlos Acevedo. Por su parte, y a pesar de la derrota, los guerreros hicieron un buen partido, ya que lograron reponerse tras ir abajo desde los primeros minutos por 2 a 0. Los dirigidos por Eduardo Fentanes no desistieron y empataron para luego darle la vuelta al marcador por 3 a 2, aunque no pudieron aguantar la presión de los embates escarlatas. Así que este domingo 16 de octubre, no te puedes perder el partido de vuelta de cuartos de final entre Santos vs Toluca que se jugará en el Estadio Corona. Recordemos que el partido de ida terminó 4 a 3 favor los diablos del Toluca, por lo que las emociones estarán a flor de piel. La transmisión arranca en punto de las 19 horas tiempo del centro de México por la señal de Canal 5, Fica Deportes y Fox Sports. Pero eso no es todo. Si lo que te interesa es verlo online, podrás hacerlo a través del sitio de VIX+, al que puedes acceder con una suscripción gratis por 7 días. Vaya partido el que nos espera el próximo domingo en la cancha del TSM Corona. Se espera un lleno total en el inmueble y a la afición volcada para motivar al conjunto Santí. A los guerreros les basta con un gol para amarrar su pase a la siguiente ronda. Por su parte, con la victoria o empate sin goles, Toluca tendría su boleto a la liguilla. La policía de Torreón informó que ya la dependencia ya cuenta con un operativo listo para brindar la seguridad del partido de vuelta de los cuartos de final de la apertura 2022 entre Santos y Toluca. La dirección de seguridad informó que más de 170 elementos estarán brindando seguridad a través de rondines de vigilancia, oficiales haciendo tareas de proximidad tanto en el interior y el exterior del estadio territorio Santos Modelo. Además, se reunirán con los integrantes de las forras para evitar cualquier situación que pueda detonar en riña entre aficionados o visitantes.